Fernanda, muy buenos días. Estás con frío, estás abrigada. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué tal, Mario? Saludo también a todos los televidentes. Sí, vos sabes que hace frío. Nos abrigamos, pero parece que falta más abrigo. Y para poder tener ese calor interno también, podemos venir a desayunar algo rico. Por eso estamos aquí en el mercadito municipal, en el mercado municipal número uno. Para ver qué opciones hay con este frío. Hay algunos desayunos ya potentes que estamos viendo, otros que se están preparando acá. En uno de los comedores, por ejemplo, el de Ñamari. Fíjate vos, vamos a consultar si ese es el menú actualizado, el menú del día. Acá está Ñamari que ya está preparando. ¿Qué tenemos hoy para desayunar? Mi amor, ahora estoy preparando picadito, caldo de pescado, bife cohuá, tortillas, empanadas. ¿Qué tenemos hoy para desayunar? ¿Qué tenemos hoy para desayunar? ¿Qué tenemos hoy para desayunar? La hoy para desayunar, ahora es purécton, yeratón. ¿Y yeratón? Eso es lo que más se pide a esta hora. Y después aparte eso, empanadas, tortillas, gente que lleva. Y milanesa de mondongo, de carne, de pescado. Y la venta está bien, mami. Yo no me quejo, gracias a Dios. Tengo lome. Y ahora estoy preparando tortillas. Este ya estoy preparando para mi caldito de pescado. Acá ya tengo ya picadito, picadito. ¿Preparado ya algunos para lo que ven? Sí, porque primerito, picadito, porque purécton, para purécton. Y acá mi tortilla, mi pescado, acá todo eso yo tengo que preparar. ¿Qué hora te despertaña, mami? Yo a las cinco, mamita, me despierto. Sí, ya vengo a preparar todo. Porque hoy en día ya no podemos más salir tan temprano de tu casa, mami. Y entonces, anteriormente, antes de la pandemia, las cuatro, nosotros ya estamos acá. Pero después de la pandemia ya no podemos más. ¿Qué tal el precio, doña Mami? Y vos sabés que, mi amor, ahora mismo estamos manteniendo todavía el precio. Porque casi no subió todavía, o sea que no baja todavía. Supuestamente dice que ya baja gas, combustible. No, combustible creo que yo no uso los combustibles acá, verás. Pero, y después otra cosa, nada todavía. Y entonces mantenemos todavía. Yo doy picadito, 15 mil un plato, medio plato 12 mil, con tortilla es 15 mil. Yo así doy. Y mi purécton 15 mil mantenemos todavía. Y después de estar ahí eso, todo es 15. Asado la olla, 25. Y así. ¿Y depende del gusto de cada uno? De 20, claro, mami. ¿Y no huella y tajana gas de uso 2 mil? Ojalá, ojalá, porque ayer justamente yo tengo siempre reserva. Y ayer estoy comprando todavía el precio de antes. El precio de antes. Y nosotros le preguntamos a nuestro proveedor y dice que todavía. Y qué pico lo que pasa, le dije, si ya dice ya que bajó gas, que bajó combustible y que vamos a tener también un poquitito de así, canasta familiar. ¿Y vos decís que se va a poder bajar el precio? Y vamos a ver, mi amor, vamos a ver. O si no, porque tenemos que hablar acá con la compañera y eso también, pues. Para hacer todo unificado. Claro, mi amor. Gracias, mi amor. A vos. A te veí, guapa. A te veí, muñequita. Gracias, gracias. Bueno, acá, doña Mari, que ya le vamos a dejar continuar cocinando. Gracias, gracias. Con la compañera, también ahí la persona que la ayuda. El resto de gente aquí que ya va cocinando, que continúa. Yo no sé, el menú por la excelencia de ustedes, para el desayuno, ¿cuál es? Así, haciendo un sondeo rápido. Me encanta el cariño que te trató la señora Fernanda. Eso es lo que da gusto. En el mercado, si estás con problemas de autoestima, te dicen mi amor, mi vida, mi cariñito, todo da gusto. Son demasiado querendonas las señoras. Así. Buena onda. Cierto, acá, hoy es sábado, hay que ponerle buena onda. Sí, buena onda tenemos que poner y va a salir el sol, va a ser espléndida. ¿Cómo es tu nombre? Genara. Genara. Sí. Doña Genara, ¿qué tenemos para desayuno? Y hoy tengo el famoso, el puretón, que le voy a mostrar luego. Está bien, papá, ahora quiere que le preparen. Fernanda. Sí. Sabes que, yo sé que es un secreto de cocina, ¿verdad? Pero, como la tortilla ahí del mercado, que hace todo crunchy, crunchy, cuando acompañas con esa mandioca blandita. Blandita, ¿cuál es el secreto para que su tortilla salga así, de crocante? Sí, ahí vamos a hacerle la consulta, ahí va a preparar, va a ir mostrarnos, pide que así una paciencia, un ratito. Mario, espérame Mario, Blanca. Yo soy tu amante de los domingos, te veo. Muy bien. Aní Genara. Muy bien, saluda a la señora, a las doñas. Dice, sí, doña Genara, acá, le vamos a hacer la consulta, porque tiene que preparar así, bien rapidito, sus comidas también. Y le vamos a consultar, doña Genara, cómo hacen acá en el mercadito para que salga así, de crocante, me decías, Blanca, ¿verdad? Sí, crocante. Sale siempre su tortilla. O sea, a la gente muchas veces le gusta gordito también. ¿Cómo hace? Ya sabe, Blanca, que el secreto a veces de la cocina no se tiene que contar, pero algún tip que le quieras dar. El secreto es, no quiero contar. Ah, bien, el secreto. Así que le voy a decir cómo hago. ¿Cómo? Ahí te va a dar. Canto, bueno. Acá, por ejemplo, tengo, mirá, este ya está todo preparado, mirá. Este con mucha cebollita, acelga, queso, huevo, leche, herérea, hay todito acá. Ah, no. Y este tengo que poner un poquitito nomás, pero ahora quiero hacer mi puretón primero. Ah, bueno, bueno. Un poquitito y a partir de ahí ir preparando, o sea, ahí nos dio así un poquito del tip, pero no. Ya le hice el escaneo, no, es tan espeso, medio flojito. A la hora para hacerlo. Y acá nos va a mostrar el puretón, cómo va a preparar. A ver. Este es el huevito. Este es el huevito. Tiene que estar bien caliente el aceite. Sí, bien caliente. Y mandioca, sacarle y ya matan en un plato. Fíjate lo que es esa mandioca, calentita, ocupada, Blanca. Jesucristo. Sí, pero hacer ese huevo también es un arte. Este yo no se hace un huevito. Este va a poner ahí. Están esperando que baje realmente el gas, porque no le baja todavía su poca. Todavía, mami. Todavía no baja y estamos esperando. Y si baja, ¿ustedes creen que va a bajar el peso? No, mi amor. Vamos a mantener. Porque la canasta familiar, pues, un poco también carito. No baja tampoco. No, no baja. Ahora me enteré que el aceite también va a subir. No va a subir. Va a subir el aceite al chamán. Bueno, se mantiene, entonces el precio del puretón nos dice nada. Este va a ser un 15.000 nomás. El puretón es siempre 15.000. El puretón es siempre 15.000. Ahí está. Ahí está. El puretón. Vamos a poner acá para... Parece que huele. El señor en realidad que ya está esperando. Yo estaba esperando. ¿Estás esperando? ¿Este estoy esperando? Ahí está. Él nomás. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto ser el modelo, ¿verdad? Pero por supuesto. Yo te voy a probar lo que quieras. Traerme otra marinera, milanesa. Igual, probamos todo. ¿Te gustó ahora ir? Sin problema. Gracias, Ñagenara. ¿Cómo puede venir, don? Sí, no tan... Claro, ahora no me tengo permiso. No voy a trabajar mañana, por eso estoy acá. Ah, espectacular, que disfrutes, don. Ahí está el... Ya, bueno. ¿Se mantiene? Te voy a mostrar la tortilla. Ahora sí, Blanca, no... A ver, a ver. Está caliente mi aceite. A ver. Y ahora, chiquitito, no me voy a poner más crocante. Ahí está. ¿Un poquitito fino? Ahí, fino tiene que... Ese va a ser fino. Este va a ser fino. Porque la gente, uno quiere crocante ahí. Ahí ya me sale crocante. Y otro quiere más gordito. Y otro quiere más gordito, quiere más tostado, quiere, ¿cómo se dice en guaraní? Oscar y José. El fuego, el secreto. Y se usa. Mira, mi amor, este yo uso. Y este va a subir ahora. Así completito sube, ¿a cuánto más o menos? Y yo estaba comprando a 190 y ahora va a subir a 215. ¿Pero no vas a subir tu precio? No, ahí no me voy a mantener. Ahí voy a mantener. Ahí voy a mantener. Baja el combustible, baja el gas, pero no baja todo lo demás. Y ahora lo que esperamos es que baje la canasta familiar y que haya más trabajo y para la juventud, para los chicos, que se abra más trabajo, para que tenga más trabajo, para que haya más. Y ahí recién ustedes pueden ir viendo qué pasa. Claro, y ahí va a venir más la gente y va a querer comer y va a tener su platita. ¿Porque el yupino es la combustible o yupipaitén? O yupipaitén. ¿Pero cuando baja, no baja? No baja, no baja. Estamos en la espera. Espero que Dios quiera, tengo la fe y la esperanza. Y que vamos a lograr y vamos a salir adelante. Hay que decir cosas buenas. Positivas. Positivas, yo soy muy positiva. Y decirle a Blanca, a Mario Ferrello y eso y al otro, ¿cómo era? Ese deportivo, el deportivo, el Julio. A todos yo le veo los domingos. Espléndia en mi cama. ¿A qué domingo? Domingo, día de descanso, sí. Que me mande saludos. Venga a comer el puretón, caldo de pescado, que mira. Le voy a mostrar. ¿Tu caldo de pescado? Ese, 20 mil nomás un plato, mira. Ese sí que es reconstituyente. Mirá vos. Y surubí de verdad, ¿eh? No tiene que venir a comer porque es una parra. Es una grosa surubí. Y este es el picadito. ¿Y picadito de carne cuánto es? El picadito 15 mil nomás está en un plato. Medio con una tortilla de elefante nambí es 15 mil guaraní. Ahí está, ya tu elefante nambí. Sí, este es lo que es mi elefante nambí. Ahí ya va a salir. Vamos con cebollita, con acelga heredia, huevo casero. Tiene todo. Ahí está, crocante. Y ahí ya ves ya Blanca que está bien crocante. Le quiero dar a él comer a Blanca. Ah, sí, yo. A Mario también. Por favor. A todos los que están ahí. Pero la tortilla no más. Bellumina, bellumina, fe cebolla y muy, por lo menos, hay precio especial para la embajera. Fernanda. Amén. Le agradezco a usted. Fernanda. Sí, sí. Gracias a usted. Algo que destacar. Ella está trabajando con el calor, levantándose súper temprano, haciendo un montón de comida, pero está espléndida. El labial perfecto, las cejas delineadas. Una diosa en la cocina. Sí, Iñamari también, la del otro puesto. Por eso le decíamos, vende churra y tereí. Ah, ellas son hermanas. Mi hermana, mi gemela, ella. Ah. Ah. A ver. Aparte de guapas churras. Viste que mami, yo me levanto a las 3 de la mañana. Al que madruga, Dios le ayuda. Entonces yo me tengo que ponerme coqueta, me tengo que ir en la peluquería, en la cocina, pues voy a tener que estar bien presentable. Cierto. Tiene que ser limpia. ¿Vas ahí pisaba igual? No, 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 no. A mí nunca me gustó. Fernanda. Hay que ser como vos, linda, hermosa. Sí. Decía la señora que todavía a Dios por lo menos no le bajó el precio del gas. Hay muchísima gente que está escribiendo, y creo que estuviste en el anuncio, porque habían dicho de 6.924 a 5.500, el famoso Ñandegas. ¿Eso es que ya iba a entrar de forma inmediata o tenía una fecha? Porque la gente pregunta acá, porque se anunció y hasta ahora nada, dice. Sí, se había anunciado y supuestamente la disminución era de forma inmediata, pero creo que hubo allí un vacío que no mencionaron. Si no me equivoco, hay que corroborar, porque no estoy bien segura, pero era, creo que por litro el precio es que baja, no la garrafa por kilo. Así es. Por litro. O por litro. Esa es la duda, así de hecho que acá no quedó también así. El señor le dijo que desde hoy va a bajar el gas. ¿Verdad, señor? Pero ellos se proveen de... El Petropark. Pues de manera inmediato, pues. Inmediato. Y eso es lo que yo me pregunto, porque ayer yo compré este de 10. 86.000, 7.000. ¿Y ese luego el precio que estaban pagando? Sí, ese luego. Todavía no bajó, me dijo, y no va a bajar, me dijo el muchacho. Bueno, ahí está. Ese es el punto, que había allí una confusión con el precio por litro, era el que bajaba, el por kilo era diferente. Desconozco así a profundidad el cálculo. Pero hay que ver, Fernanda, si es que ellos se proveen del gas de Petropark, de la estatal, o se proveen de una empresa privada, o sea, que no sea la estatal. Ese también es el punto. También pasó eso con la gente que iba a las estaciones de servicio, que no era la estatal, o las concesionarias de la estatal, y ahí el precio era diferente. No había la correlación. Capaz que sea eso. Claro, exactamente. Pero, sin embargo, había también otras empresas que, después de la baja de Petropark, empezaron a bajar también sus precios. Sí, los empresas privados. Acá, por eso, acá este gas es de otra empresa, por lo que veo. Es de Petropark el que vos compraste. No, es de Copesa gas. Ahí está. De por ahí también en eso incurre la confusión, porque hay empresas privadas que sí bajaron sus precios de combustibles, pero de otros productos no. ¿Viste la milanesa? ¿Viste la milanesa? Sí, acá está. Es como elefanta en la ambicia. Gracias, gracias a las doñas. Gracias realmente. Y a vos, Fernanda. ¿Puedes traer, Fernanda, algo? Obvio. Sí, marinera. De gustación. Bueno, Fernanda. Te esperamos acá, Fernanda. Con la compañía.